¿Qué tal eufóricos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Euphoria Fútbol y a esta sección en especial de lo bueno, lo malo y lo feo y ahora más feo sin lento es más bien, así que pagando la apuesta del partido del Barça y no se imaginaba uno que fuera a perder, pero no tan feo. Y bueno, pero primero vamos a platicar de las cosas buenas, así que homilaznos el honor. Vamos con lo bueno, lo bueno de esta semana tenemos a un querétaro que me quitaba para ser de los cuadros que estaría peleando el fondo de la tabla, debido a su cambio de dueño, debido a un entrenador joven, debido a que le quitaron muchísimos jugadores, se regresaron a Xolos, que con un plantel muy limitado, pero en la misma semana le quitó el invicto a Cruz Azul y barrió a la América. ¿A dos grandes supuestamente? Sí, 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 a dos de los grandes les quitó el invicto. Y ambos eran súper líderes en ese momento. Sí, eran líderes. Bueno, América sigue siendo. Sigue siendo, pero le pegó. Pues eso es de lo bueno, lo buenos, bueno, el Portland, los Timbers, que ganaron la copa de la MLS. Me parece que no va a haber MLS este año, que ya cancelaron ya el torneo regular. Pues empezaron algunos juegos, pero quién sabe. No, para el parecer le iban a cancelar y estaba en el rumrum de que muchos jugadores de la MLS podían caer aquí en el fútbol mexicano. Sí, exactamente. De hecho, Bucetich quiere a varios para las chivas. Sí, bueno, de hecho hay varios mexicanos. Pues Jonathan, está Pizarro, está Pulido. O sea, que jueguen de aquí a noviembre. ¿Qué? ¿Todo ese torneo? Bueno, hasta Carlos Vela sería yo, ¿no? O sea. Sí, Carlos Vela y Chicharito, que yo dudo mucho que ellos dos quieran, ¿no? Que están muy en ese plan Hollywood. Y Vela no jugó el MLS Cup, por lo mismo. Sí, entonces. Nada más son rumores, son rumores. Sí, pero bueno. Un Jonathan dos Santos, igual sí. Bueno, lo bueno es. Pero un aplauso para Portland. Es el Sevilla, que eliminó al Manchester United. Y el Inter, que hoy arrasó a Shakhtar, con un 5-0, con un Lukaku en plan de bestia, la verdad. No, y Lautaro. Y Lantauro con su contundencia, y todavía tienen ahí a Eriksen, y tienen todavía a Alexis. Entonces, un equipo bastante fuerte, se ve el Inter, que se va a enfrentar ahora sí con el rey de esta Europa League, que es el Sevilla. El Sevilla, ahora sí. Bueno, pero... Son dos de los equipos que más títulos tienen de esta Europa League. El Inter tiene tres. Tres, así es, tres, y el Sevilla tiene cinco. Cinco. Entonces, o sea, si gana el Inter, pues se pone a uno. Sevilla se pone a uno, o Sevilla se escapa. Pienso que va a ser una muy buena final este viernes. Bueno, que es lo que sí sea. El año que entra, los dos están en Champions. Los dos están en Champions, sí. Este, Sevilla sí, pues entró en cuarto lugar de la Liga. Y bueno, también, bueno, bueno, las Cenicientas, los dos Cenicientas, que es el Leipzig y también el Lyon. El Olympique, el Lyon. El Olympique, el Lyon. No iban como favoritos. Y ya están en las semifinales de la Champions. El Olympique Lyon es séptimo lugar en la Liga Francesa. Y ya está en semifinales. Ahora sí que va a ser un partido de Francia contra Alemania. Francia contra Alemania en las semifinales. Y bueno, no es el Manchester United, llegó a las semifinales en la Europa League. Pero al contrario de lo que pasó el año pasado, que dominaron los ingleses. Ahora todos quedan fuera. Entonces, bueno, por eso va cambiando. Vamos a esperar a ver qué pasa. Eso sería lo bueno de la semana. No, y se espera una final de franceses contra alemanes al final de cuentas, ¿no? Pero, ¿puede ser o puede ser de los dos alemanes? Sí, puede ser. Dos alemanes, o sea, todo pintaría que fueron París, este, Bayern. Bayern, sí. Pero bueno, vamos a enseñarle el Leipzig y el Lyon que todo puede pasar. Entonces, sí, yo creo que. Entonces, vamos a esperar porque, bueno, los pronósticos creo que tampoco nos fue muy bien, ¿no? No, fue terrible, sí. Sí, 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 la verdad. Pero digo, fue algo generalizado, pero. Sí, sí, sorpresa realmente, o sea, pensamos que el City, pensamos que el Atlético iban a pasar. Y los dos quedaron fuera, sí, entonces. Sí, solo. Y el París de milagro, ¿eh? Porque. Sí, sí, también. En el 90 estaba fuera. Sí, por un. Sí, sí, sí. En el 90 y, claro, cuando cayó el empate ya no les alcanzaron las piernas al Atalanta, ya venían muy cansados. Sí, ahí sí. Así que, de todas las, sí, ya había, todo el peso ya se les vino encima. Cuando salió el Papu, que también tuvo que salir. También. También se cayó. No, pues es que ya no podía. No podía, es que tenían demasiada carga ya. Salió Papu, entró en bat P, todo cambió. Sí. Y lo malo es que Keylor Navas estaba lesionado. Lesionado. Bueno, pues síguele con lo malo de una vez. Sí, pues dentro de lo malo es eso, que ahora sí que el PSG no va a tener una oportunidad más cercana a esta para poder llegar a la final de la Champions. Sí, bueno, lesiona su estrella, o por lo menos una de sus tantas estrellas. Sí, el principal jugador. Y sí, y pues ahora sí que esperemos que este portero, que es español, pueda... Es costarricense. Ah, no, Keylor sí, pero el suplente... Ah, el suplente, perdón. Sí, sí, sí. Es español. Es español. Rico, ¿no? Me parece. Sí. Entonces, bueno, pues ojalá haga un buen papel. Bueno, dentro de lo mismo, hablemos que lo malo fue pues el Atleti, que también tenía una muy buena oportunidad para poder llegar ya sin el Real Madrid. Ni el Barça, ni... Ni el Barça. Sí, sí, sus cocos. Y bueno, pues ni modo, no le alcanzó. Ahora sí que el Cholo, más allá de que se la jugó, a como se la sabía. Se vieron mezquinos. La verdad, se vieron mezquinos. Yo siento que al Atlético le queda mucho el papel de víctima cuando va a jugar con los grandes, el Bayern, el Barcelona, el Madrid. Y le queda, o sea, juegan a ese papel de víctima. No supieron ahora ser, bueno, ser los favoritos, demostrar ser favoritos en el campo, como lo eran en las apuestas y en las quinelas, todo, que estaban como gran favorito al Atlético de Madrid. No arriesgaron, no se fueron a buscar el segundo gol una vez que empataron. Y pasa eso, un accidente, porque un tiro, porque iba para afuera realmente, el desvío de Jiménez. Y eso es malo, pues desgraciadamente, y si a los últimos minutos que te pasa eso, pues... Sí, te expones a eso. Si no vas por otro gol, te expones a que en cualquier jugada accidental pueden dejarte fuera, como fue que pasó. Sí, y al City también, dentro de los malos. Otro. Otro que... Sí, también. Que tuvo también, bueno, de hecho ellos sí llegaron, sí estuvieron llegando, tuvieron oportunidades. De hecho, este jugador... Sí, el City no jugó mal, pero... No jugó mal, no, no. Pero son terribles errores de la defensa, tanto del portero como de los defensas. Claro. Y de hecho, también el segundo gol de Lyon, a mí me parece que es falta, porque trompica al defensa que lo va siguiendo. Dembélé. Ah, sí, sí, sí. Sí, lo trompica... Bueno, pero allá el fútbol, no es que sea más viral, pero los árbitros sí lo son, entonces... Aguantan más. Sí, ellos entienden que es un deporte de contacto, de un modo distinto que acá, ¿no? Pero... No, pero sí fue una... O sea, lo tiró... Pero sí era... Sí era punible, la verdad. Sí, claro. Sí era punible. Bueno, eso sí. Pero al final de cuentas, pues no fue nada más de un gol, ¿no? Fueron dos de diferencia. Y quedándonos ahí en Alemania, vamos a lo feo y lo demás. Bueno, ya nada más me faltó decir que de Leo, dentro de lo feo, a Leo Fernández, que volvió a jugar en la bombonera, en Toluca. ¿De titular? De titular, tanto que esperaba ese momento y pues desgraciadamente no aguantó, no digo, y no jugó tan mal los primeros minutos. De hecho, el gol de Tigres fue a raíz de una de las jugadas que le hacía mucho para el Toluca. Un tiro lejano, bien colocado. Ajá. Sí, sí. Pudo haber sido un golazo, sí, pero... Y al final fue gol, digo, no de él, pero fue gol. Sí, la jugada siguió. Pero sí, sí. Bueno, desgraciadamente, pues no aprovechó y pues hasta ahí, quién sabe si el Toluca después de esto... Sustituido. Siga dando más minutos, pero bueno. Sale. Continúa. Y bueno, pues como les decía, y lo feo que sí estuvo, yo creo que va a ser lo más feo durante mucho tiempo, fue el modo. El modo humillante e inverosímil que el FC Barcelona fue apeado por tercera vez de la Champions League y es lo de menos. Yo creo que esto es un terremoto, no sé qué, una catástrofe completa y no por el marcador en sí, pero bueno, para no entrar tanto en detalle. Perdió por 8-2. Muy bien. O sea, fue borrado. Sí, decían Müller que un poco parecido a lo que pasó cuando fue en Brasil el enfrentamiento de Alemania contra Brasil del 7-1. Bueno, algo parecido, porque pues fue una humillación al final de cuentas, ¿no? Sí, una humillación, pero una planadora el Bayern, se veía que estaba jugando, bueno, a diferentes revoluciones, ¿no? Sí, claro. Y fallaron y les anularon goles. Y Barcelona se vio a un equipo que se hizo viejo. Lento. Simplemente las piernas ya no les dieron para aguantar, soportar el embate alemán. No, de hecho, Lewandowski nada más metió uno, pero tuvo tres fáciles. Uno solo. El Coutinho, jugador del Barcelona que está prestado mal con el Bayern. Los anotó dos y no se senta para otro. Sí, sí, no, terrible. Y bueno, también de lo feo, de lo feo es el Barcelona, que cuánto gastó en tres jugadores que estuvieron en la banca. Dembele, Griezmann en la de Barcelona y Coutinho en la banca del Bayern. Sí, el Bayern. De millones sentados. Sí, no, 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 es algo feo, terrible y que seguramente tendrá consecuencias, pues, graves, ¿no? Y a corto tiempo, porque, pues, de alguna manera, ya el entrenador ya no va a estar. No, ya, ya le dieron cuello a Setién, que se iba a venir. Pensábamos que no iban a dar desde que acabó la liga. Sí, aquí lo dijimos, que ni siquiera debería presentarse a la Champions y, pues, tenían toda la razón. Yo, no esperábamos una debacle de ese tamaño, pero, pero sí, era evidente que no podían llegar tan lejos, ¿no? Así es. Pero bueno, y quedándonos ahí en la misma Champions, pues bueno, el City, como mencionabas hace rato, en lo malo, pero, pues, tuvieron a un metro de salvarlo el... Raheem Sterling. Con un increíble fallo de Raheem Sterling, sin justificación. Ni siquiera... Nada, sin portero, sin nada, no se va a tocarla. No, nadie, nada. No, no, increíble, increíble. Y bueno, pues, así pasa, ¿no? No sé si vieron a los jugadores de León, ya tocándose la cabeza. Y cuando lo fallan, no lo podían creer. No, no, fue falso. No, y en la jugada siguiente les meten el gol. El gol y tres. Y bueno, y aquí en el ámbito local, pues bueno, volvamos al Atlas, que ya cambió de entrenador. No, no sé si ya entrenó Pocah, pero... No, no, todavía no. No, no, todavía no. De hecho, nada más vio. Después de cinco fechas... ¿Cómo está? ¿Cinco? Sí, sí. Dos puntos. Sí. En el último lugar. El Atlas. Y en el último lugar de la porcentual también. También, también. Sí, sí, sí. Va a tener que sacar la cartera para pagar todo eso. Pues lo de Atlas está muy feo y además, pues no se ve como por dónde, ¿no? Pues sí, a ver si hace magia a Pocah. Porque aparte no han tenido el calendario más complicado todavía, entonces... Todavía no, sí. Sí, pero... Sí, de hecho ya estaremos platicando ahorita en Aluca al detalle el partido que tuvieron con el Atlas, pero sí... Pero bueno, pues eso es lo que tenemos, este, Miyagi. ¿Tú qué más nos comentas para cerrar la sección? No, pues ahora sí que también dentro de lo bueno, malo, feo, es que los árbitros han equivocado, pues ya eso lo hemos estado... El VAR también. Sí, el VAR, o sea, el VAR. En la fecha de media semana, cantidad de penales marcados por el VAR, increíble que el de Toluca, el que no hace más penal, no lo marcó. No lo marca. Y va y lo revisa y no lo marca. Sí, exacto. Porque no había duda. Es que ya muchas veces el árbitro ya está hasta mareado, ya no sabe ni qué decir y qué hacer, o sea, ya este... Porque le dicen una cosa, le dicen una cosa a los de allá del VAR y otra a sus compañeros, los abanderados, el cuarto árbitro, entonces... Pero es jugada, fue a ver la E, fue a ver la E, el pudo... Sí, por eso, pero aún así, o sea, pero si el otro te dijo es que no es, y el otro te dice que 10 y tú... Yo lo que digo es que hay jugadas que dices, que te queda la duda, entonces, pues ya, lo que decida está bien. Pero hay jugadas tan claras, que es donde ya en uno no se lo explica, ¿no? Ajá. No, y otro árbitro, ahorita no me acuerdo el nombre, en el partido del femenil, Chivas contra Juárez, el árbitro Silva el segundo tiempo, y qué creen, algo... No había equipo, no estaba completo la Chivas, ¿no? Sí, no estaba completo, no había ni balón, no había ni balón para iniciar, o sea. Y había nada más nueve jugadoras de las Chivas. Yo creo que la afectación más grande no es tanto el VAR, sino la falta de autónomo, el... que le han quitado al árbitro la autoridad. También. Y la incapacidad de muchos árbitros, ¿no? Pues sí. Qué lástima, qué pena que en vez de que mejoren y que haya ayudado al VAR, se ha... 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 Están aquí eufóricos y compartan, así que también denos un like y suscríbanse si no lo han hecho, porque pues es gratis y nada les cuesta. Así que... Viste el VARTA. Continuamos eufóricos. Viste el VARTA.